Para los que me conocen no es novedad mi gusto por el anime, entre otras cosas infantiles. Pero mis gustos no se limitan a lo infantil y lo trivial. Mi gusto también extiende su sombra hacia el arte, lo místico y lo religioso. Me atrae todo aquello que estimule mis sentidos y me transporte en un sueño para sobrevolar universos alternos que nutran mi existencia. Y qué mejor lugar para visitar que un lugar mágico donde la ficción asesita con la realidad para retosar juntas en la imaginación de todo aquel que llega buscando un bálsamo espiritual y termina llevándose dos manos repletas de fe y una historia encantadora que contar. En esta ocasión ese lugar mágico tiene su sede en Bélgica, en una ciudad llamada Antwerp. Acompáñenme en esta aventura para así platicarles qué motivos me trajeron a este lugar y qué historia encontró cuna en estas calles repletas de historia e historias. Estamos llegando a un pueblo que está aproximadamente 45 minutos a Bruselas, Bélgica. Se llama Antwerp. Y pues esta va a ser nuestra primera parada en este pueblo de Antwerp. Para que conozcan un poquito cómo se ve el pueblo, está muy bonito. Y bueno, vamos a... Más adelante vamos a entrar a una de las iglesias que están por aquí. Así que los dejo para que vean un poquito cómo se ve el pueblo. Un perro de Flandes Es una novela escrita por la autora inglesa Marie-Louise Bellarvanet, que se publicó en 1872, historia que después se convirtió en varias versiones de series de televisión y películas animadas, obteniendo un éxito arrasador en países como Filipinas, Japón, Corea, Rusia y Ucrania. Debido a ese éxito, el gobierno belga decidió homenajear esta historia con un monumento, afuera de su catedral. La historia es basada en una comunidad de Bélgica llamada Antwerp, donde sus personajes principales, el niño llamado Nelo y su perro Patrash, pasan por muchas aventuras, necesidades e incontables peligros. La relación entre Nelo y Patrash nació un día en que Nelo, el cual era huérfano desde los dos años, iba con su abuelo camino a la ciudad a vender leche para poder pagar el excesivo cobro de la renta, la cual aumentaba a paso acelerado gracias al abusivo dueño de la casa en la cual vivían. Ese día a la orilla del camino se encontraron a un perro casi muerto, debido a una paliza propinada por su abusivo dueño. Nelo y su abuelo llevaron al perro moribundo a casa para curarla. Con el tiempo, el perro se recuperó volviéndose amigo inseparable de aquel niño y adoptando así el nombre de Patrash. Nelo estaba enamorado de Alois, la hija de un hombre adinerado de la región llamado Basco Hess, el cual se ponía a ver a su hija enamorada de un niño de escasos recursos. Un fatídico día, el abuelo, quien era el único protector de Nelo, fallece debido a complicaciones de salud, dejando a Nelo y Patrash totalmente solos. Nelo era iletrado, pero era muy talentoso para la pintura y el dibujo. Su sueño era algún día poder ver las pinturas dentro de la catedral de Antwerp, hechas por el famoso pintor alemán Peter Paul Rubens, pero debido a sus escasos recursos económicos, nunca pudo pagar para entrar a la catedral, ya que la admisión no era gratis. Valiéndose de su talento para dibujar, poco tiempo después de la muerte de su abuelo, Nelo logró ingresar a un concurso de dibujo en Antwerp, con la esperanza de ganar el premio de 200 francos al año. Pero el jurado terminó eligiendo otro concursante como el ganador. Poco tiempo después, un fuego se desató en la propiedad del padre de Alois, el dueño de la casa en la que habitaban Nelo y Patrash, miente, y acusa a Nelo de ser el responsable de aquel siniestro, para así evadir responsabilidad ya que el incendio fue debido a su propia negligencia. Esta acusación enfurece al padre de Alois y prohíbe rotundamente que Alois vuelva a ver a Nelo. El dueño de la casa donde vivían Nelo y Patrash aprovecha para sacarlo de su casa, dejándolo viviendo en las calles en pleno día de Navidad. Desorientado, perturbado, triste y en medio de una tormenta de nieve, Nelo decide ir a la catedral de Antwerp para ver las pinturas de Rubens, encontrándose con la sorpresa de que por error las puertas han sido dejadas abiertas y sin seguro. Nelo y Patrash ingresan a la catedral y pasan la noche viendo las pinturas, siendo encontrados muertos por hipotermia la mañana siguiente dentro de la catedral, frente a las pinturas de Rubens. Así es, la historia tiene un final triste y trágico, pero contiene un mensaje de amistad y lealtad invaluable. Historia que nos da ejemplo de nobleza, humildad, amor, y nos hace apreciar aún más lo mucho o poco que tenemos. La catedral de Nuestra Señora de Antwerp es una catedral católica romana localizada en Bérgica. Comenzó su construcción en 1352 y aunque su primera etapa fue terminada en 1521, su construcción total nunca fue terminada, siendo considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1999. Dentro de esta iglesia se dice que están mucha gente de la nobleza enterrada, también gente de la iglesia, y muchos políticos y personalidades importantes de la cultura belga han sido enterrados aquí dentro de la catedral. Aquí tenemos una de las pinturas hechas por Peter Paul Ruben, que es uno de los pintores que tiene muchas de sus pinturas expuestas en esta catedral. Una de las pinturas que significa la multiplicación del pan que aparece en la que aparece en la Biblia. Continuamos explorando esta catedral. Está repleta de arte, muy muy bonita. La verdad que vale la pena solo para ver todo el arte que tiene expuesto aquí. Y eso es un dato muy curioso. Mucha gente piensa que las iglesias son centros estrictamente religiosos y no se dan cuenta de que hay mucho, mucho arte que también está expuesto en estas catedrales e iglesias. Así que no hay que encasillarse nada más en creencias religiosas. También hay que pensar en el arte. El cual es mucho, expuesto en estas catedrales. Con sus 123 metros de altura, 120 de longitud y 75 de ancho, la Catedral de Antuér tiene capacidad para 25 mil personas, un niño y un perro. Aparte de todo el arte que se encierra en estas catedrales, hay que pensar también en toda la historia que hay que trate todo esto. Hay muchos hechos históricos escondidos detrás de estas paredes. Hay muchos eventos que tomaron lugar en estos aposentos, en este lugar. Así que no todo es religión, no hay que verlo como algo estrictamente religioso. Si no tendrían histórico o artístico. Es casa no solo de Nuestra Señora de Antuerte, sino que también alberga múltiples pinturas de artistas famosos, siendo las más famosas la Elevación de la Cruz y el Descenso, pintados por el artista alemán Peter Paul Rubens. Nos acaban de dar un dato muy interesante. Esta es la entrada donde una de las personas que tocan los órganos sube a tocar el órgano en la parte superior de la iglesia. Y en ocasiones hay dos personas en dos órganos distintos y hacen conciertos interactuando uno con el otro. O sea que hay dos órganos que tocan al mismo tiempo una misma tonada. Pero son ocasiones especiales en conciertos. Un bonito dato. Y aquí está el órgano. El otro órgano está al otro lado. Otro dato curioso que nos acaban de dar es que en esta área todos los días a las 12 del mediodía la luz pasa por esta ventana. y pega precisamente en esa área que está ahí. Eso significa que ya son las 12 del mediodía. Estamos en la crita, en la parte baja de la iglesia, en la parte baja de la catedral. Solo se admiten 19 personas a la vez. Bueno, ya vamos saliendo de la iglesia de Nuestra Señora de Antuerto. Una experiencia bastante bonita y sobre todo muy educativa. Aparte de, como dije antes, aparte de toda la religión que envuelve esto, hay mucha historia y mucho arte. Bueno, aparte de ese arte, se puede apreciar aquí. Y esta estatua, muy bonita. Y por esta escultura dentro de la iglesia de Antuerto, me llamó muchísimo la atención. Está súper, súper bonita. Muy detallada. Y lo que más me llama la atención es la forma en que sostiene la cruz. La cual ha de ser bastante pesada. Una estatua muy, muy, muy bonita. Vamos saliendo de comer. Estábamos en este restaurante que está acá. Corsendonc Beer. Muy recomendado. Especialmente la sopa de zucchini. Está riquísima, excelente. También las costillas de cerdo en barbecue. Muy, muy buenas. Y uno de los platillos locales que es el beef stew. O caldo de res. No es una sopa, sino como un caldo. Estaba también muy, muy bueno. Así que muy recomendado. También las albóndigas. Estaban riquísimas. La verdad que todo estuvo excelente. Y lo mejor, pues fue la cervecita. Estuvo una cerveza blonde, muy buena. Y muy recomendada. Así que si algún día vienen por acá. Muy recomendado venir a este restaurante. Excelente comida. Y buen servicio. Está precioso. No está tan mal. Y la experiencia vale la pena. Encontramos una tienda de chocolates. Que es exactamente enfrente de donde está la catedral. Belgian Chocolates. La señora muy, muy amable. Nos ofreció varias muestras de chocolates. Y la verdad que todo está exquisito. Todo está muy, muy bueno. Nos compramos una botella de esto. Una botellita grande para probar. Que está delicioso. Me dieron una prueba gratis. Oiga, Apple Pay. Y está exquisito. No, no, no. Están buenísimos. Pero los licores. Bueno. Son mi debilidad. Exactamente afuera de la catedral de Antoepse. Encuentra el motivo que me trajo hasta aquí. El monumento a Nelo y Patras. El cual fue revelado el 10 de diciembre del 2016. Sustituyendo a una lápida ficticia. Que tenía una inscripción en inglés y japonés. La cual decía. Nelo y su perro Patras. Personajes principales de la historia. Un perro de Flanders. Símbolos de una verdadera gran amistad. Lealtad. Y devoción. Duerman tranquilos. Nelo y Patras. Que ni la indiferencia. Ni el frío. Alcanza sus corazones. Mientras retozan felices. Con los ángeles de Nuestra Señora de Antoep. Nuestra Señora de Antoep.